El peñillo va a querer, y que te quieras, no te lo sabes Ale ocho, te robas la otra rodita ahí para ti, y que te va a corromper Y quiero que esta noche tu le desvieras Muy pronto a volver, y me llamo entre vos, y así a mi abuelo en este pedacito de mi vida Muy pronto a volver, y me llamo entre vos, y así a mi abuelo en este pedacito de mi vida Y jamás me hagas olvidar, y así me tarda yo por ver Que el día es que venga por aquí, si voy para donde quieras, también te llevaré A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos Que el día es que venga por aquí, si voy para donde quieras, y así me tarda yo por aquí, y así me tarda yo por aquí Y así me tarda yo por aquí, si voy para donde quieras, también te llevaré ¡Saludo!